Y es, ¿dónde está Marcelo Ebrard? Y es que, Marcelo Ebrard, el lunes creo que fue, había emplazado a Morena. Le había lanzado un ultimato, le decía, si el jueves no me das la respuesta a mi impugnación, voy a tomar una decisión. O sea, voy a romper. El que tienes de aquí hasta el jueves, Mario, para que respondas la impugnación. Si efectivamente, Claude Schemaun hizo no fraude. El jueves te doy de aquí hasta el jueves. De una manera clara, como siempre, como hombre duro, así, enojado. Entiéndelo, Mario. Ok, ultimátum, wow. Entonces, ¿qué pasó? Pues llegó ayer jueves. Dijo Morena, pues, ¿qué crees? No. Vamos a dar hasta diciembre. Hasta diciembre. Esto. Porque no tenemos que darle el jueves. Así que, bueno, pues, haz lo que tengas que hacer. Y entonces, todo el mundo estaba esperando el día de ayer. Bueno, pues, ahora sí, ya, el rompimiento, ¿no? Tan anunciado el rompimiento. Telegrafiado. O sea, esto desde el primer día. Incluso antes de que se dieran conocido los resultados. Acuérdense que Mario Delgado, digo, este Marcelo López salió, su equipo. ¿Salió? ¿Salen? Mario, ¿va a salir? Ah, ok. Ahí estaba recatado. Entonces, este, sale. Y no hace nada. Y ya van tres veces que lo posterga. Pasa el día de ayer. No sale nada. Y ahora sucede. Y nos dicen que siempre no. Que tal vez hoy o tal vez sábado va a dar algo. Entonces uno dice, ¿qué onda, Brad? ¿Para qué entonces lanzas ultimátums? Si no los vas a cumplir. O sea, ¿por qué emplazas a la dirigencia nacional de Morena y Mario Delgado con que vas a romper? Si ese día no te dice nada. Rompes y no lo cumples. O sea, eso se llama tibieza, sacatón, te da mello. O sea, era para que hubiera roto ya. Cumple tu palabra. Pero ni para eso, fíjate, Marcelo Ebrard tiene gracia. Es una historia de fracaso tras fracaso. Tú lo decías ayer, Nacho, que Marcelo, pues, traía esta expectativa de un político de nivel de experiencia. Pero, pues, no sé. Supongo que la ambición lo descontroló. Pierde este proceso. Se descompone totalmente. Y va en una espiral, ¿no?, de autodestrucción. Porque eso es lo que está haciendo Marcelo Ebrard. Está destruyendo su imagen. Está destruyendo a su grupo político. Los tiene en la indefinición. Tanto están así en esta preocupación que ya vimos dos renuncias intempestivas como la de Malú Michel, la de Selene Ávila. Porque eso es lo que revela que esta incertidumbre los está volviendo locos. Incluso esta semana Marcelo se reunió con ellos. Nacho se reunió y les dijo, el jueves voy a dar, finalmente, dar a conocer mi decisión. Se los dijo a ellos. Olvídate de nosotros y olvídate de los medios. Se los dijo a sus seguidores, a su gente que tiene ahí esperando, ya que él lo confirme. Y también les quedó mal. Entonces, pues, obviamente esto lo que provoca es más desconfianza. Te imaginas que tú estás ahí con Marcelo Ebrard esperando. Oye, a ver, bueno, Marcelo, sí, ahora sí, ya nos vamos, ya listo. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos. Y nada. Y además... Es frustrante. Es frustrante ser seguidor de Marcelo Ebrard. Pero además, ya empiezas a preguntarte, ¿qué hago con Marcelo? ¿Qué hago aquí? No, o sea, olvídate de que no tengo futuro. O sea, no sé ni siquiera cuál es mi futuro. O sea, no sé si me voy a quedar y si me voy a ir. Y entonces, pues, es obvio que cada uno de los políticos que están ahí, diputados, senadores, ellos empiezan a hablar con Ignacio Mier, empiezan a hablar con Eduardo Ramírez, le mandan un mensajito ahí a la titular de la Segova, Mario Delgado, le dicen, miren, no, mira, yo ya, yo mejor acá me quedo porque Marcelo además ni siquiera sabe para dónde se va. Entonces, así se ha venido desbalagando, se ha venido desinflando Marcelo Ebrard. Y porque él solito ha provocado todo esto. Ahora sí, él solito, ¿eh? No dudo que él tenía un grupo ahí que lo estaba apoyando al principio, cuando se toma la decisión por parte del partido, pero ya todo esto que él fue haciendo después. Y sobre todo estos ultimátums y decisiones que nunca llegan, pues, solito él se destruyó. O sea, el partido ni tuvo que hacer nada, él solito se desinfló. Mauricio, ahorita están ya los resultados de Tabasco. Vamos a irnos en vivo, ¿no? A ver en Morena cómo va Tabasco. Preguntamos por el conocimiento y a partir del conocimiento empezamos a medir otros indicadores. El conocimiento, lo que vemos es que Javier May es el aspirante con mayor conocimiento, con 65.7% de conocimiento. Seguido de Oscar Cantón, 50.8%. Raúl Ojeda, 47.1%. Yolanda Osuna, 32.1%. Mónica Fernández, 12.6%. Salvo por Raúl Ojeda, todos los demás aspirantes son reconocidos por Morena. Y ya centrándonos en la parte de opinión de aspirantes, la buena opinión de aspirantes, que luego lo vamos a ver en la tabla, lo que vemos es que el aspirante mejor posicionado es Javier May con 50.6%, seguido de Raúl Ojeda, 18.1% y Yolanda Osuna, 16.8%. Después tenemos los atributos de cada uno de los aspirantes. Tenemos cuatro atributos, honestidad, cercanía, conocimiento del Estado y qué tanto considera que cumplen lo que comprometen. Tenemos las categorías mucho, algo, poco y nada. Aquí como sabemos, es mucho y algo son las categorías que vamos a hacer para la tabla de indicación, para la tabla de estimación de diferencias, en la que el porcentaje de mucho va a valer el 100% y 50% lo trae algo. En este caso, lo vamos a presentar más adelante, pero vemos las mismas tendencias en las que Javier May es el aspirante mejor posicionado. Pasando a la parte ya no solamente de buen posicionamiento, de las opiniones positivas y los atributos, tenemos la parte electoral. Seguimos aquí preguntando únicamente cuando conocen a los aspirantes, la parte de buen candidato y disposición a votar. Vemos que Javier May tiene un 51.6%, Oscar Cantón, 17.6%, Raúl Ojeda, 14.7%, Yolanda Osuna, 15.3%, Mónica Fernández, 3.8%. Resultados bastante simulares, vemos en la disposición a votar, Javier May, 49%, Oscar Cantón, 15%, Yolanda, 15%, Raúl, 13%. Y finalmente, en la parte de la elección de quien preferiría en la contienda interna gobernador, tenemos en primer lugar a Javier May con 50.4%, Yolanda Osuna con 13.8%, Oscar Cantón, 7.9%. Y tenemos esta parte de estimación de diferencias, en donde asignamos los 10 puntos, recordando opiniones positivas, vale 2%, los atributos, la honestidad es el atributo que más vale, 1.25%, y después tenemos buen candidato, valor 1, disposición a votar 2, preferencia por candidato de Morena. Lo que alcanzamos a ver es que Javier May, en todos los indicadores, se lleva los puntajes, por lo que tenemos los 10 puntos, y bueno, viendo la última pregunta de la contienda interna, preferencia como candidato de Morena, lo vemos a él, y vemos que el aspirante mejor posicionada en mujeres es Yolanda Osuna. Y finalmente, la ficha metodológica, hicimos una encuesta cara a cara, en domicilios, en tablets, del 20 al 22 de octubre, el marco muestral fue el del INE, en corte de agosto, se hicieron ponderaciones de edad y sexo, y bueno, el tamaño de muestra es de 1.230 entrevistas, para un error de aproximadamente 2.8. Bueno, ahí está, entonces podemos, viendo los porcentajes, Javier May, no, ese no, ponme a Javier May. El Javier May va a ser el futuro candidato, y claro, gobernador de Tabasco. Tiene la diferencia entre Javier May y la segunda lugar, que es Yolanda Osuna, como 40 puntos, 38 puntos de ventaja, te da más que en Yucatán, por lo cual, bueno, pues en este criterio de competitividad, Javier May vence, y entonces, no creo, es casi imposible, honestamente, que lo iban a bajar, nada más que los otros tengan, pues no sé, 40, 40 y tantos puntos de ventaja, pero lo veo honestamente muy difícil eso. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez podría ser, honestamente no puedo descartar nada, pero sí se ve muy sólido ahorita Javier May, como candidato, y aquí en Tabasco, la verdad es que cualquier candidato morena va a ganar, sin ningún problema, así que podemos decir que es el virtual gobernador de Tabasco. Sí, pues hay que esperar, ¿no? Como dices tú, Nacho, ahí está, la diferencia es importante, pero pues habrá que esperar el resto de las entidades, ¿no? Habrá que esperar cómo están las demás mujeres. También en el caso de Tabasco, pues ella resultó ser la segunda candidata más competitiva, aspirante más competitiva, después de Javier May. Entonces, aún así, pues la diferencia es bastante sustancial. Y, pues bueno, pues lo que queda es esperar que se vaya armando el rompecabezas. Me sorprendieron, o sea, había otros dos aspirantes tabasqueños conocidos, pero no tuvieron la preferencia, ¿no? Oscar Cantón y Raúl Ojeda no tuvieron la preferencia, aunque sí son conocidos. La verdad es que se nota que también la gente ya quiere rostros nuevos. Y Javier May, entre todo, es un rostro nuevo. Le ayudó, claro, el tema del Tren Maya, lo disparó mucho aquí. Y la verdad es que sí, está muy, muy, muy consolidado. Y, bueno, la verdad es que le voy a decir el chisme, Javier May es el grupo contrario a Adán Augusto López Hernández. Entonces, sí, aquí va a haber un cambio muy fuerte en cuanto a grupos políticos. Sin lugar a dos. Entonces, este, Adán se le estaba jugando con Yolanda Osuna y, pues no, fue arrollado. Entonces, la verdad es que Adán, curiosamente, está esperando la presidencia y ahora ha quedado, pues, sin siquiera la gubernatura de Tabasco. Pero, bueno, aquí está, finalmente, el futuro gobernador de Tabasco. Y, bueno, pues ya se acabó. No hay más, honestamente. Y, bueno, llevamos tres y creo que ya podemos decidir que en Yucatán, Huacho, en Veracruz, Rocío Nale, en Tabasco, Javier May. Falta, sin embargo, únicamente hay solo dos, si así quedan las cosas, dos lugares para hombres. Por eso, Harry Fuchs no va a llegar, ¿no? Sí, es que te digo, aquí hay que esperar, hay que esperar, porque solo pueden ser cuatro hombres, Nacho. Solo pueden ser cuatro. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? Pero, bueno, ¿quién sabe qué va a pasar? En el caso de Tabasco, Javier tiene más distancia que Huacho, en Yucatán. Sí. Eso me sorprende bastante, honestamente. Sí, sí, está bastante consolidada su candidatura, su aspiración en la encuesta. Y habrá que esperar los otros estados. Como vemos, pues la Ciudad de México también ya está prácticamente decantado, va a ser mujer, o sea, ya tenemos dos mujeres, faltan tres candidaturas mujeres. Entonces, la verdad es que es muy difícil. Llevamos tres de nueve entidades. Yo creo que cuando llevemos cuatro, cinco, ya podemos hablar un poquito más claro con el escenario. Yo creo que por la tarde, por ahí de las cinco de la tarde, ya podríamos hacer apuestas de cómo quedarían las candidaturas. Pues ahí están las cosas. La verdad es que, bueno, al final, evidentemente, el próximo lunes vamos a intentar entrevistar a la mayoría de los que podamos, ya candidatos en Morena. Y bueno, pues aquí, obviamente en Tabasco, aquí invitamos a Javier May al estudio, y bueno, pues la verdad es que no dudo, no dudo y tantito que sí va a aceptar. No dudo y tantito, no dudo y tantito, no dudo y tantito, Gracias.